Hola, soy Mayón y en este capítulo vamos a ver cómo vamos a utilizar módulos VST para modificar nuestra voz en directo. Espero que os guste. Lo primero que tenemos que hacer es instalar tres programas. El ASIO4ALL, el VB Cable y Reaper. Porque es con Reaper con lo que lo vamos a hacer. Entonces vamos a ir viendo cómo instalar cada cosa. Bien, buscamos VB Cable. Está aquí. Vale, en vb-audio.com y tenemos aquí la instalación. Entonces simplemente le daríamos a instalar. Vale, ya lo tenemos aquí. El VB Cable en Download. Vamos a instalar ahora Reaper. Vamos a bajarlo. Y tenemos aquí en reaper.fm barra download.php las opciones que tenemos para Reaper. Instalaremos la de Windows. Está en ello. Pues ya estaría. Y por último, vamos a instalar el programa de ASIO4ALL. Entonces ponemos ASIO4ALL. Y en el primero que hay, que se llama ASIO4ALL, le damos clic. Está en ello. Aquí hay tropocientos sitios. Agri. Hay tropocientos sitios. Bajamos. Está la 2.15 en español. No saca una publicidad, pero vamos, ni caso. Está bajándose. Ya lo ha bajado. ¿De acuerdo? Bueno, una vez bajados todos los programas, entonces, lo primero que tenemos aquí es en bajar, tenemos el ASIO4ALL, el Reaper, el VB Cable. Da igual el orden en el que lo instaléis, en el mismo que está. Entonces, botón derecho, run as administrator, o sea, ejecutar como administrador, en el ASIO4ALL. Está en ello. Le damos a siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Instalar. Y ya lo habríamos instalado. El Reaper, lo instalamos, botón derecho, run as administrator. Estoy de acuerdo. Siguiente. Aquí tenemos que darle al más. ¿Vale? Para otras cosas que luego utilizaremos, el rearrute ASIO driver, ¿vale? Pero no en este caso. Y le damos instalar. Está instalando. Tardará un poco. ¿Vale? Vamos como se está instalando. Vamos a usar Reaper para instalarlo. Close. Y el último es el VB Cable, que hay que expandirlo, ¿vale? Hay que darle a extraer. Extraer todo. Hace extraer. Y tendremos aquí una carpeta comprimida y una extraída. Entramos en la extraída y buscamos el VB Cable Setup 64, porque estamos instalándolo en 64. Botón derecho, correr como administrador. Y simplemente, install driver. Vale. Nos dice que reiniciemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues reiniciaríamos y ya tendríamos las tres programas instalados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es precisamente esta estructura. Vamos a coger la señal de un micrófono, ¿vale? De este micrófono. En vuestro caso, el micrófono que tengáis. Y se la vamos a dar a Reaper. Y Reaper va a doblar las salidas. Va a tener una salida para Skype. Y otra salida para los altavoces o los cascos que tengáis. ¿Vale? La segunda salida la vamos a hacer gracias a que vamos a tener instalado el VB Cable. ¿Vale? Entonces, a través del VB Cable vamos a dar la salida a Skype. Y por el otro lado vamos a tener la salida a los cascos. De modo que cuando yo aquí instale módulos VST. Los módulos VST que tenga. Por ejemplo, yo que sé. Una reverberación. ¿Vale? Pues voy a escuchar. Y voy a salir hacia Skype con estos módulos aplicados. Lo vamos a ver. Vale. Me oiréis un poco raro. Porque está recogiéndolo por el micrófono de la cámara. Pero es necesario mientras configuramos Reaper. Entonces, ahora arrancamos Reaper. Es poner aquí Reaper. Directamente. Le damos. Y al aparecer. Si no llevamos mucho tiempo. Nos aparecerá una ventana. Porque Reaper es gratuito. Pero aparece una ventana diciendo que si lo quieres seguir evaluando. Le dices que sí. Esperas cinco segundos. Y contestamos. Lo primero que tenemos que hacer es configurar aquí. Opciones. Preferencias. El dispositivo. Donde pone dispositivo. Y aquí donde pone Audio System. De todos los que salen. Vamos a elegir ASIO. ¿Vale? Y de todos los que salen en ASIO. Vamos a elegir ASIO for All. ¿Vale? Una vez que tenemos ASIO y ASIO for All. Ya podemos dar a este botón que pone ASIO Configuration. Le damos clic. Y aparecerán. Por un lado. Las entradas y salidas que queremos. Nosotros queremos seleccionar dos salidas. Que es hacia los cascos. Y al VB Cable. Entonces en VB Cable. Virtual Cable. Seleccionamos solo la salida. O sea. Hacemos clic aquí. Y hacemos clic aquí. ¿Vale? Para que aparezca seleccionado eso. Nada de lo que está seleccionado. Influye. ¿Vale? Y abajo. Donde el micrófono. Pues yo tengo una interfaz. Que es la 202 HD. Le pongo entrada y salida. Si vosotros. Tenéis otro micrófono. Un Blue Yeti. Pues seleccionáis ahí. El Blue Yeti de entrada. Y los cascos. De salida. De ese modo. Vamos a tener seleccionado. Solamente nuestro micrófono. Y nuestros cascos. Y la salida adicional del VB Cable. ¿Vale? Hecho esto. Cerramos. Cancelamos aquí. ¿Vale? Y volvemos a abrir. Opciones. Preferencias. Y aquí seleccionamos. Y aquí seleccionamos. En el primero. Enable Inputs. El primer input que tengamos. Y abajo. El último input que tengamos. En Out. Output Range. Lo mismo. El primer que tenemos. Que es este video. VB Cable. Audio Point One. Y aquí abajo. Seleccionamos el último. Que son. Los altavoces. ¿Vale? Seleccionamos así. El resto lo podéis dejar como queráis. Le dais OK. Y a partir de aquí. Ahora ya. Añadimos. Una. Pista. Insert New Track. Y seleccionamos. Mono. En mi caso es Mono. ¿Vale? El. Si fuera estéreo. Pues sería Input estéreo. Que es el micrófono. En Mono. Seleccionáis el micrófono. Que vais a utilizar. Lo seleccionamos. Y. Al darle aquí. Ya empezaréis a escuchar. Directamente. A través de Reaper. Bueno. Vamos a. Esperar un momento. Vamos a configurar. Primero la salida. Para la salida. Vemos que. Damos aquí. Donde pone Rute. En la salida principal. De Reaper. Y vemos que la salida. La está dando. Al. VB Point. Uno y dos. ¿Vale? Al cable virtual. Tenemos que añadir. Otra salida. Para escucharnos. A. Los. Altavoces. Que tenéis. O sea. Los. Cascos. Que tenéis en la cabeza. Le dais. Y ahora ya tenemos. Las dos salidas creadas. ¿Vale? Aquí. Donde pone. Route. ¿Vale? Del. No del canal. Sino. General. Entonces. Ya estaríamos listos. Para montar. Que es darle a este botón de aquí. La. Eh. Pista. Y empezaremos a ver. El audio. Entrando y saliendo. Vamos a darle. Ahora ya estamos. Hablando directamente por Reaper. Veis aquí. La. Señalización. Vale. Ahora vamos a empezar. A usar. Los módulos VST. Y donde metemos los módulos VST. Pues. Donde pone. FX. Al darle. Nos aparecen. Todos los que tengamos instalados. Eh. Por defecto. Vosotros vais a tener instalados. Los que aparecen. Bajo. Rea. Rea. Lo que sea. Vale. Pues por ejemplo. Rea. Cache. Rea. Comb. No vamos a ver todos ellos. Eh. Vamos a ver. Solo. Alguno. Por ejemplo. El rea. Delay. Es muy fácil. Porque lo que hace. Es repetir lo que decimos. Entonces. Si le damos ok. Añadir. Vale. Seleccionamos. El rea. Delay. Y lo añadimos. Entonces. Entonces. Veis. Veis. Que básicamente repite. Que básicamente repite. Todo lo que digo. Todo lo que digo. Vale. Vale. Entonces. Simplemente. Si le bajamos un poco. Si le bajamos. Aquí. Le bajamos un poco. Y añadimos. Aquí abajo. Añadimos. Una reverberación. Podemos buscar. Otros. Inventos. Por ejemplo. Si ponemos aquí. VST. Gratis. Tenemos un montón. Vale. VST gratis. La mejor colección. VST. Los mejores. Lo que sea. Yo voy a recomendaros. Que instaléis. Aurel. River. River. Aurel. River. Perdón. Aurel River. Si lo instalamos. Veis aquí. Aurel River. By Dennis Tinnahoff. Le dais aquí. Y lo tenéis aquí. Para instalar. Vale. Lo tenéis en Windows. Y en Mac. Obviamente. Pues instaláis. El de Windows. Que hace Aurel River. Pues. Si lo damos aquí. Y seleccionamos. Añadir. O sea. Yo ya lo tenía instalado. Aurel. Veis aquí. Ahora. Veis. El eco. Que se está generando. Con mi voz. Que. Para que sirve esto. Pues. Si añadís. Un delay. Como. El rea delay. Y lo bajáis un poco. Y lo bajáis un poco. Ahora. Ya podéis cantar. Tranquilamente. Como un profesional. Por ejemplo. Vamos a poner. Menos. Easy. Vamos a poner. El estudio. Fly me to the moon. I'll let me be a moon the star. ¿Veis? Si yo quito todos estos. ¿Veis aquí estas marcas? Yo las quito. Lo que en realidad estaba hablando era. Fly me to the moon. I'll let me be a moon the star. ¿Veis la diferencia? Otro interesante que podéis es. Es TRD Nova. Si lo buscáis. Aquí. En la caja de búsquedas. TDR Nova. Le dais para buscar. Aquí le tenéis. Tokio. Down Records. Aquí tenéis la opción. Para bajar este ecualizador. ¿Qué hace este ecualizador? Por ejemplo. Pues. Yo tengo aquí. TR Nova. TDR. Oh perdón. En añadir. TDR. ¿Veis aquí? Y yo añado. Da igual uno u otro. Tenemos un ecualizador. Y entonces. Lo que. Lo que aquí expresa. Es la forma. En que esto se va. Haciendo y modificando. Por ejemplo. Yo le puedo poner un bucle. Aquí. O sea. Un cierre. De Hi-Path Filter. De modo que. No deje pasar. Nada. Que esté por encima de 50. Por ejemplo. Ahí le tenemos. Y me cortará. Pues todos los. Golpes. Que hay. Sobre la mesa. Y una serie de cosas. Vale. Si quiero la voz. Un poco más grave. Los graves. Los subo. ¿Veis? Y sobre los 5000. Los subo también un poco. Para que mi voz brille un poco. ¿Vale? Lo subo. Y bueno. Pues esto es la ecualización. Así sería normal. Todo lo que pongo. Aquí. Sale. Por VB Cable. Entonces. Si yo teniendo. Vamos a poner el delay. EI. O. Esto. Pero un poco más. Más. EI. Sí. EI. Sí. EI. Sí. EI. Sí. Sí. Vale. Pues aquí estamos. Con el reverb. ¿Vale? Si yo me voy a Skype. Y arranco Skype. Está arrancando. Vamos a ver. Aquí estaría arrancando Skype. Yo lo que tengo que hacer. Es configurar. Para que Skype. Tenga el sonido. Cogiéndolo. Del. Del micrófono virtual. Y la entrada. Desde. La salida por los cascos. Entonces. Yo lo doy aquí. Configuración. De audio y video. Bueno. Video de igual. Pero el audio. Yo le digo que quiero. Que coja. El cable output. VB. Lo veis aquí. Y aquí. De salida. La salida. Sean los cascos. ¿Vale? Entonces. Si yo pruebo el audio. Vosotros no lo oís. ¿Vale? Pero. Lo tenemos aquí. Entonces. Así. Si yo. Aquí. En todas las aplicaciones. Yo pongo. Cable output. Directamente. Lo que yo estoy hablando. Se oye. Tanto si le pongo efectos. Como si lo quito. Si yo quito el efecto. Básicamente. Mi. Mi audio. Se va a oír. Perfectamente. Fijaros. Por ejemplo. Si yo pongo un delay. Vamos a configurarlo. El ruido. Hola. Hola. Veis que repite lo que dice. Veis que repite lo que dice. O si me voy a Skype. O si me voy a Skype. Veis que hace esto. Veis que hace esto. Uno. Uno. Veis que mueve dos veces. Mueve dos veces. Eso es porque está actuando el delay. ¿Vale? Entonces este sería el audio tratado en Reaper. Que nosotros mandaríamos a nuestros conferenciantes. Esto que hago yo en Skype. Esto que hago yo en Skype. Se puede hacer en Zoom. Se puede hacer en cualquier programa. Donde vosotros podáis configurar. Que el micrófono. Sea a través del VB Cable. ¿Vale? La salida de Reaper va al VB Cable. Y la salida de ese programa. Pues va a vuestros cascos directamente. ¿Vale? Para que vuestro conferenciante. Os pueda hablar. Entonces aquí veis que básicamente. Cómo se configura. Aquí podéis poner más cosas. Vamos a ver otro. Y con ese terminamos. Vamos a añadir el pitch. Para eso tenemos el reajs. Está aquí. Reajs es como un grupo muy grande de opciones. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Yo aquí le doy load. Y tengo un montón. Aquí inmenso. De opciones. ¿De acuerdo? Entonces. Si yo busco. Busco aquí pitch. Que está aquí por ejemplo. Y le digo. Pues el super pitch. Y aquí tenéis el super pitch. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Si movemos el segundo de los potenciómetros del super pitch. Hacia la izquierda. ¿Veis aquí? Me estáis escuchando como. Mi voz alterada. Si yo lo muevo. Hacia la derecha. Estáis escuchando. Mi voz. Pues no lo sé. Robotizada. O como queráis. Vosotros mismos. Vosotros mismos. Entonces. Si queremos. Podemos alterar. Las calidades. De este vídeo. Entonces hemos visto. Un reverb. El orill reverb. Un delay. Que es el propio. De rea. De reaper. Estos que empiezan por rea. Son los que vienen con reaper. El trd nova. Que es en un ecualizador. Y hemos visto. Este alteración. De la voz. Y con eso. Pues. Lo vamos a dejar. Espero que todo esto. Os haya sido de utilidad. Y que pronto. Estemos. Con un nuevo vídeo. En el canal. Venga. Hasta luego. Adiós.